En las Islas Canarias, entre el mar y el Teide, existe un ser milenario que vive aún entre nosotros. Posiblemente el ser más longevo del planeta. El Drago Milenario de Icote de los Vinos en Tenerife. Conoce todas las caras del Drago. Conecta con la Madre Naturaleza. Enciende tu interior. Riega tus emociones. Renuévate con el aire del Parque Natural del Drago. Explora experiencias sostenibles. Comparte tu momento vital. Sé feliz en el Parque Natural del Drago. ¡Feliz Día de Canarias! Canal 10 Televisión. Sentimos Canarias. Hoy hemos trasladado al equipo de Canal 10 Televisión a un lugar mágico. Bueno, además de mágico, yo diría que es un lugar único en el mundo, porque sin duda se trata de un sitio único en el planeta y lo tenemos en Canarias, lo tenemos en Tenerife y lo tenemos en Icote de los Vinos. Estamos con el alcalde de la localidad, Francis González. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía yo, un lugar mágico, único en el planeta y encima lo tenemos en Canarias y lo tenemos en Icote de los Vinos en el norte de Tenerife, que es el Parque del Drago. Bueno, un saludo para ti y para los que nos siguen. Bueno, hay muchos lugares únicos, pero este sin duda es un lugar único, no solamente para los icodenses, sino para cualquier visitante. Estamos ante una de las joyas de la naturaleza. Es un milagro de la naturaleza el hecho del Drago milenario, uno de los emblemas naturales de Canarias. Así que está claro, es único. El Parque del Drago, el Drago al fondo, la parte urbana, la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, que ya tiene color, los jardines y demás, porque, bueno, el proceso de rehabilitación al que nos habíamos obligado a integrar, pues lleva a su camino y, bueno, está claro que es único. Es una pena que hoy no podamos ver, está un poquito nublado, pero desde aquí tiene una visión del padre Teide espectacular, ¿no? Y desde aquí, desde El Mirador, pues... Que el Teide desde tu despacho se ve de maravilla, ¿eh? Sí, yo siempre cuento la anécdota. Corro a algún compañero conocido, el que pueda hacer la broma, le digo, corro a la cortina y digo, ahora que no nos oye, escucha, no nos ve Paco Linares, ¿de quién es el Teide, no? Bueno, lo cuento en plan una anécdota. Yo digo que no me peleo por... Dicen, ay, qué vista, tiene la vista más bonita. Yo no me peleo por la vista, me peleo... Bueno, desde todos sitios es bonito el padre Teide, ¿no? Desde cualquier sitio. Incluso digo, cuando llegas al sur y ves la puntita nada más en el aeropuerto, desde cualquier lugar es bonito. Sin embargo, hay algo que no nos pueden quitar, que es no solo desde mi despacho, sino de cualquier lugar de Ico, bueno, donde se pueda ver, hay algunos lugares de los que no. Digo, es la vista más inminente, esa que alza la mano, haces así y estás tocando el Teide, ¿no? Así que, bueno, bonito, es espectacular. Bueno, dime tú, cuando llegas, pasas hasta Coronte, te asomas ahí en el Sausal, la curva y te encuentras... Sí, majestuoso, ¿eh? Es majestuoso de cualquier lugar, es decir, o desde La Gomera o desde El Hierro, de cualquier lugar es bonito. Sin embargo, aquí, ahí sí la defiendo yo, la vista más inminente, alza la mano y lo tocas, ¿no? O te echas a caminar y parece que vas a llegar. Fuera de la antena, cuando terminemos esta entrevista, recuérdame que te enseñe un vídeo y una foto del Padre Eteide, de un sitio, ese sí que es único. Que los hay, los hay. Y te lo voy a enseñar, y además desde arriba. Bueno, cuéntame las peculiaridades, por ejemplo, del Parque del Drago, porque aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Bueno, hemos realizado una serie de actuaciones de mejora, aprovechando el tiempo de pandemia. Sabes que estuvo cerrado, bueno, corrijo, no se cobraba por entrar, pero en tiempo, desde el momento en que se abrió, digamos, la vida, por llamarlo, en el momento en el que se terminó el confinamiento y que se empezó a permitir que la gente saliera algunas horas al día y demás, a partir de ahí, pues, se abrió las puertas del Drago, para que la gente viniera aquí, el Icodense, el que quisiera, pudiera recrearse. Entiendo que el que quisiera, no, en primera instancia, porque eran unas horas determinadas que la gente podía salir a la calle, ejercitarse y demás, ¿no? Uf, no me recuerdes eso, Francis. Bueno, bueno, hay que recordarlo, ¿no? Entonces, digo esto para decir que es que fue a partir de junio del año pasado, y estamos hablando del 2021, cuando empezamos a volver, a cobrar nuevamente por la presencia en el Drago. Hubo un tiempo que ya estaban llegando turistas, pero fue a principios de junio cuando se empezó a cobrar, ¿no? Inauguramos, pues, las entradas tipo taquilla, la entrada por la zona del Mariposario, ya hemos terminado la de sentamiento a aquel entorno, nos queda el asfaltado y la ampliación de la acera, en el tramo va desde la calle Hércules hasta la entrada al centro visitante, que ahora es por la zona del Mariposario, por la calle Las Angustias. Bueno, esa apertura y la gente que está viniendo y las actuaciones que hemos hecho y esta estrategia de abrir por aquella zona nos ha supuesto que los niveles de recaudación son incluso mejorando los pre-COVID. Yo creo que eso tiene que ver con la estrategia que se ha realizado, no solamente abrir por aquí, sino, pues, contacto con turoperadores y estamos, pues, dando pasos para darle mayor contenido al Parque del Drago, ¿no? Que siempre está... ¿Y de cruceros también, alcalde? Pues sí, sí, estamos en contacto con... y están viniendo y estamos preparando algunas experiencias que vamos a tener con ellos, turoperadores y demás, ¿no? No hemos estado quietos, el tema es seguir profundizando en el contenido, ¿no? El mayor contenido del Parque del Drago, ¿no? El tiempo este no hemos estado quietos, hemos trabajado para que el parque estuviera en mejores condiciones, ¿no? Sí es verdad que estamos haciendo, además, una auditoría de la flora, también. O sea, no hemos perdido tiempo con la idea de mejorar, obviamente, el parque. Como sabes, la evolución del tiempo te hace, bueno, que se vaya llegando algún tipo de vegetación que igual no es propiamente, como consecuencia de la acción de las aves y demás, ¿no? Y se pretende hacer una auditoría, obviamente, bajo el seguimiento del Comité Técnico-Científico del Drago, que, como sabes, es un órgano que vela por la salud del Drago milenario, ¿no? Y se está viendo, bueno, pues ya hemos conocido un adelanto de esa auditoría y esperemos, pues, que se terminen los trabajos para ver cuáles son las actuaciones que hay que hacer en cuanto a las mejoras también del parque desde el punto de vista de la flora, ¿no? Así que, bueno, un parque en el que estamos muy ilusionados sobre los pasos que hemos dado y los que tenemos que dar. De hecho, hemos provocado el debate con la ciudadanía, ¿no?, y con las universidades para que han venido aquí y, bueno, provocando un poco el que nos digan también cómo ven las cosas, ¿no? Así que, bueno, acabamos de presentar un proyecto en plan de sostenibilidad turística en el que pivota toda la acción turística sobre lo que es el Parque del Drago, el Drago milenario y el futuro del entorno, ¿no? Bueno, el parque es importante. Yo siempre digo que Ico es como, no sé si sirve a modo de, para explicarlo, pero Ico es como un iceberg. Lo que ves es, aparece y conocido Ico por el Drago milenario, sin embargo, debajo de ese mar, de ese océano, hay, pues, una pieza relevante, muy brutal, como es un iceberg en el que hay muchos recursos desconocidos. Ico es muy conocido por lo que se ve y parece que lo que se ve es el emblema natural. Pero lo que puede ofrecer Ico es como ese iceberg, ¿no?, y lo que está debajo del océano, estamos hablando del tubo volcánico complejo, laberíntico mayor del mundo, la cual viento, y luego, bueno, el patrimonio histórico, civil, religioso que tienen, ¿no?, aparte de nuestra gastronomía, las tradiciones, en cualquier momento del año puedes venir y disfrutar, estando en Ico y viviendo y compartiendo, ahora que ya se puede hacer. Lo hemos visto con el paseo de las tradiciones en la fiesta de San Marco, el 30 de abril, que fue, bueno, una explosión de ese Ico de las tradiciones, ¿no? Por cualquier momento es bueno, ¿no?, y ahora que estamos en época estival, para acercarse a Ico y conocer ese Ico de las tradiciones, que es ese, bueno, un elemento más que está debajo de ese océano, ¿no?, esa parte del iceberg. En cualquier momento es bueno, y la temporada estival, ahora que empiezan, han empezado todas las fiestas de primavera, verano. Y por fin, y ya era hora. Son, bueno, es interesante como para venir y disfrutar y ver, pues, ese Ico de las tradiciones, ¿no? Yo recuerdo cuando te entrevistaba en tiempos de COVID, aunque el COVID no nos ha abandonado, al igual que nos ha abandonado la gripe y muchas enfermedades. Y claro, tú tenías muchas ganas de cultura, ¿no?, de fiestas en la calle. Eres una persona que has apostado por la cultura, la cultura es un pueblo importante. Lo tengo que decir, es decir, yo creo que de los pocos pueblos de Canarias que no bajaron los brazos, creo que fuimos, y no por locura o atrevimiento, sino porque parte desde el convencimiento más absoluto, personal y de grupo, de que la cultura es un vehículo de encuentro entre las personas y que nos ayuda no solamente a la salud económica de los pueblos, por supuesto, porque en torno a la cultura y las fiestas hay mucha dinamización y comercial, y con una ciudad comercial, y sobre eso jugamos mucho, lo relacionamos mucho, sino que además tiene que ver con la salud, si cabe, espiritual o psíquica de las personas, ¿no? Así que, bueno, nos hemos dejado de hacer. Es verdad que en un ámbito protocolizado siempre, el teatro, la Plaza América, la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, pero ya que la gente de los barrios se ha animado y que las comisiones de fiestas quieren hacer cosas, estamos obviamente ayudando para que también en torno a la fiesta de nuestros pueblos o barrios, pues sucedan cosas que tengan que ver con la cultura. El otro día en La Mancha pudimos disfrutar de Pancho Amal, que está haciendo, pues, músico cubano, está haciendo, pues, una gira por Canarias y, de hecho, estaba hablado, podía ser en el casco, digamos, y la idea fue en La Mancha y así haremos un espectáculo orilla para San Juanito en el Amparo, ¿no? Ahora por la hoguera de San Juan Los Achitos, ¿no? O sea que la intención es que esa actividad cultural, ahora sí, ya que se puede, y que hay ánimo por la gente, antes es verdad que en ambientes protocolizados podíamos sacarlo adelante. Pero lo hicieron muy bien con las restricciones y todo. Y ahora estamos yendo a la plaza de los barrios también, que creo que es importante. Y ahora ahora. Tuvimos un espectáculo de danza infantil, ¿no? Que era y estaba diseñada como que pudiera ser en el teatro. No, no, vamos para afuera, vamos para la calle. A mí me gusta la cultura en la calle. Creo que es una forma de llegar a cuanta más gente, ¿no? Y disfruté mucho viendo a los niños y niñas y a las madres y padres que ese sábado por la tarde en torno a la festividad de San Isidro estaban allí dando las gracias por el tremendo espectáculo que habían visto, ¿no? De danza infantil, bueno, muy bien. Entonces, yo creo en eso. Creo que hemos sido valientes, tengo que decirlo. Hay lugares donde cerraron, no se complicaron la vida, pero yo creo que un político está para complicarse la vida, ¿no? Para hacer cosas, para remover los obstáculos, saltarlos. Y ser valientes en ese aspecto, ¿no? Creo que lo hemos sido, ¿no? Y tenemos que seguir siéndolo, ¿no? Obviamente ya en otro momento distinto, pero bajo esa idea de que la cultura es fundamental para los pueblos y además que es un elemento atractivo para que venga la gente a los pueblos, ¿no? Yo siempre he soñado, me ha ilusionado el hecho de que Iquicó sea como una especie de rueda en la que el que está adentro, pues no se le deje salir porque los fines de semana y tal hay todo y no tener que buscar nada. Pero el que está afuera y le toca y se queda enganchado, entra en la rueda. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De que Iquicó tenga su vida, sea un pueblo vivo, alegre, ¿no? Y que no solamente tenga que ver con nuestras fiestas, tradiciones, sino que entre medio también haya una vida cultural. Ahora por el Día de Canaria hemos preparado acto, ¿no? Ayer celebramos taifa, que no se pudo realizar, baile de taifa que pivota sobre la Escuela Municipal de Folclore. No pudo celebrarse en San Marcos, pero lo hemos, bueno, lo hemos podido celebrar dentro del marco del Día de Canaria. Tendremos, pues apoyamos también a nuestros pueblos, a nuestros barrios, incluso a nuestras parroquias. Santa Bárbara, el cura, nos pidió ayuda para, bueno, ver de qué manera podíamos cubrir algunas actuaciones de obras que se han hecho en la parroquia. Pues, bueno, ahí hay una actividad cultural marcada, que cedemos a ese espectáculo y luego, pues hay unos donativos que, bueno, servirán para que esa parroquia siga avanzando en las obras de la Iglesia de Santa Bárbara. Luego, el sábado por la mañana vamos a tener, bueno, bajo el apoyo de José Manuel Pitti, que nos está ayudando, ¿no?, para sacar adelante, bueno, un encuentro con la lucha canaria y nuestras tradiciones, nuestros deportes autóctonos, que será el sábado por la mañana en la Plaza de América, ¿no? Ojalá, bueno, podamos, y coques de tradiciones, que es el pueblo que más tradiciones vivas conserva. Yo creo que sí que tenemos un hándicap, que tiene que ver con nuestros deportes autóctonos. Es verdad que en algún momento ha habido lucha canaria. Bueno, tenemos que ser capaces, y con estos encuentros, de ver de qué forma cuaja nuevamente y volvemos a tener, pues, desde un equipo de lucha, un club de lucha, y niños y niñas, pues, vinculados a lo nuestro, ¿no? El Día de Canarias, qué mejor marco para buscar ese inicio, ¿no?, y poder consolidar, pues, todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones. Tenemos un espectáculo, ese sí será, en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, raíces, un icodense Eduardo Rojo, que es un músico, que es un compositor, y que con Eduardo Botán del Taller Canario de la Canción, ¿no?, que con quien nació, creció Pedro Guerra, pero que va acompañado de la Big Band de Canarias también. Eso será el espectáculo el sábado por la noche. Es verdad que ha condicionado por el fútbol, que determina todo. No habíamos caído cuando lo... Bueno, es verdad que esto estaba diseñado desde finales de... Por ahí, por diciembre, que fue... Eduardo vive en Madrid, desarrolla su trabajo allá entre la universidad y demás, y los eventos que tiene, y lo diseñamos por diciembre, y claro, la verdad que no caímos en que el último sábado de mayo fuera la Champions, ¿no? Y, bueno, lo hemos rodado a las 10 de la noche, pero, bueno, esperemos que la gente pueda disfrutar de lo que va a ser espectáculo Raíces para celebrar... O sea, para el Día de Canarias, Francia, hay un montón de cosas, ¿no?, por lo que estoy viendo. Bueno, es... ¿Desde por la mañana hasta por la noche? La dinámica es hacerlo, tener así actividades siempre, los fines de semana, ahora toca el Día de Canarias, aparte de que hay algunos de nuestros barrios también en fiesta. ¿Y los sábados qué hay en ICO? Porque los sábados hay un montón de cosas en ICO. Siempre aprovechamos para celebrar cosas, ¿no?, tener cosas. De hecho, este sábado toca esto, ¿no? Es verdad que ahora... Perdón, viene un momento en que se abre más toda nuestra actividad hacia nuestros barrios y pueblos, como me gusta decirlo así, bueno, porque vienen, pues, San Juan, el Amparo, Ollana Día, todas las celebraciones festivas en nuestros barrios. Y la parte cultural que pueda haber en el pueblo estará centrada en nuestros barrios. Esa es un poco la ilusión, ¿no? Así que, bueno, viene un periodo distinto en el que se cogerá, digamos, fuerza, aparte de que van a seguir, insisto, habiendo cosas, pero luego va a haber algo potente, festivo y culturalmente hablando, como son las fiestas del Cristo en septiembre, que habrá un mes completo de actividades culturales, ¿no? Así que, bueno, en esa línea seguimos, ¿no? Las fiestas del Cristo que serán a lo grande, nuevamente. Bueno, serán como las hemos venido realizando, creo que el año pasado fueron unas muy buenas fiestas del Cristo. Es verdad que he condicionado, pero no dejamos de celebrar... A pesar de las restricciones. Festivales juveniles, por ejemplo, con 500 jóvenes. Es verdad que ahora... Y sin que ocurriera nada. El otro día terminábamos San Marcos con un festival, Chacho Fest le llamamos, juvenil, en el que Bejo y Michael de la Calle, pues, se llenaron. Bueno, nos llenamos porque no quisimos y jugamos en un planteamiento más prudencial, no más allá de 2.000 personas, ¿no? 2.000 jóvenes icodenses y algunos más, porque en principio toda la acción iba dirigida para que pudieran estar los chicos, chicas icodenses. Pero sí que estamos preparando para otro momento en septiembre que va a haber una nueva edición de ese festival que tuvimos para empoderar a la mujer en septiembre del año pasado. Pero celebramos cosas y el otro día ya sin limitaciones, ¿no? Así que yo creo que el año pasado fueron, en mi opinión, unas muy buenas fiestas, condicionadas. Este año lo que va a pasar es que va a haber, yo creo, unas muy buenas fiestas, pero sin limitaciones y condiciones, ¿no? En cuanto a... Eso no quita para que me permitas decir que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Que tenemos que seguir haciendo un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Es fundamental. Estamos todavía en tiempos de pandemia, sin limitaciones, pero bueno, todavía tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Alcalde, vamos a hablar ahora de números de presupuesto, que también sé que eres una persona, un alcalde, de números de presupuesto. ¿Cómo van las cosas en ICO? ¿En cuanto a gestión económica? ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Dónde están los dineros de ICO de los vinos? Que supongo que la mayor parte se irá al capítulo 1 de personal. Claro, vamos a ver. El presupuesto, digamos, ya lo aprobamos a principios de año. Creo que hicimos algo bien nuevamente. Que es aprobar a principios de año. Creo recordar que en el mes de enero se aprobó el presupuesto. Y también hicimos algo interesante, que fue la liquidación del presupuesto 2021, que en ICO nunca se había hecho más que allá por el mes sexto, es decir, junio, julio o agosto, o incluso hasta final de año. La liquidación del presupuesto, que está obligado uno por ley a hacerlo en los tres meses. Este año incluso no hemos adelantado. Hemos llegado, no hemos superado ni siquiera la mitad de esos tres meses. Es decir, hablo de memoria, pero yo ordené a principios de año tener la liquidación del presupuesto 2021. Y fueron los primeros días de febrero, ya teníamos la liquidación. Eso nos ha permitido saber cuánto tenemos de remanente y a los 24 millones de euros del presupuesto, pues incorporarle más dinero para inversión, para la acción social, para la actividad cultural también, deportiva, cultural en sentido amplio. Esa incorporación de remanente lo vamos a hacer en las próximas fechas. Están los expedientes caminando, terminándose, ultimándose. Está pendiente de incluir algunas facturas de reconocimiento extrajudicial para salvar algunas deudas que se tienen con proveedores y que vienen como consecuencia de facturas que se quedan por cuestiones administrativas o porque bien se presentan tarde o porque ha habido alguna situación, incluso facturas de acciones de otros gobiernos que se quedan ahí y que hay que sacarlas y que obviamente no solo que hay que cumplir, sino que nos dan un dato, nos mejoran las condiciones para seguir pensando en el futuro pues qué acciones realizar y qué movimiento hacer. La salud financiera de un municipio que la es esta, es bueno, sobre todo porque son tiempos en los que el gasto municipal se exige y Europa lo permite. Cuanta mejor situación tengamos, cuanto mejor sea el periodo medio pago a proveedores, esos indicadores nos permitirán utilizar más dinero e inversión. Ahora queremos incorporar más dinero para inversión para reforzar las propias previsiones que habíamos hecho en adesentamiento de las vías municipales, por ejemplo, o sacar adelante algunas actuaciones que son necesarias a sacar, seguir mejorando en la infraestructura, temas de infraestructuras hidráulicas que es fundamental. Cuando hablo de infraestructuras viarias no es solamente asfaltar, sino que se deja preparar la red municipal de agua. Va a haber acciones que van a ir dirigidas también a seguir mejorando las infraestructuras educativas y las infraestructuras deportivas que son nuestra obsesión, el tener unas infraestructuras culturales, deportivas también y educativas. Bendita obsesión esa, ¿no? ¿Cómo se...? Pues sí, porque yo creo que había que actualizar y creo que se ha ido mejorando, hemos dado unos pasos importantes en la infraestructura educativa y en la infraestructura deportiva también. Daremos otro paso con la incorporación de remanentes, pero por ejemplo, hay algunas cosas pendientes en ICO que dependen del plan general que es una de las batallas. Ojalá podamos terminar este curso político en torno al verano diciendo es verdad que depende ahora de un pronunciamiento del gobierno de Canarias para que ICO pueda llevar a pleno la aprobación del plan general, pero el plan general nos permitirá sacar adelante algo que va a estar incorporado en este dinero o en esta bolsa de ese remanente de tesorería que se va a incorporar a la vida presupuestaria. Por ejemplo, si el plan general lo aprobamos y nos permite tener el suelo necesario que está en Llanito Perera, pues podremos cubrir que Llanito Perera sea el único barrio de ICO que no tiene centro cultural. Pues con el plan general conseguiremos tener ese suelo porque hay un convenio suscrito con los obispados para ejecutar una infraestructura municipal. Para el suelo de los obispados vamos a construir un edificio con dinero y ese dinero va a salir de la incorporación del remanente. Estamos hablando de una inversión bastante importante desde el punto de vista económico. Hablo de memoria, pero creo que ha actualizado el proyecto en torno a 600.000 euros. Bueno, terminada esa infraestructura, claro, nosotros construimos un suelo de los obispados, pero es una permuta. Los obispados se van a quedar con unos locales y el ayuntamiento va a tener otra parte del edificio que hará que ya no tengamos ningún pueblo o barrio único de los vinos sin un centro cultural. Ese es uno de los retos y compromisos. La apuesta, obviamente, es para obtener un plan general aprobado y sobre todo para que la acción e inversión esté repartida en todos los núcleos poblacionales. Hay varias cosas que están trabajándose, por ejemplo, ojalá podamos tener los permisos para poder conectar Ollana Día y Florida, que es una acción en una zona de casi barranco en el que tiene que pronunciarse también la institución que controla las infraestructuras hidráulicas. Entonces, nuestra acción no está centrada exclusivamente como en algún momento pretende decirse en nuestro centro histórico, en nuestro casco, sino que está obviamente pensada para poder llegar. Es verdad que es una forma acondicionada por a veces los planamientos, el suelo, la inversión, pero en nuestra cabeza está el poder ir cumpliendo esos compromisos electorales y de pacto de gobierno que tenemos suscritos. Pero ICO es grande, claro, son un montón de núcleos, un montón de barrios. Claro, ICO tiene una población dispersa muy importante. Yo creo que eso nos ha dado, nos supone problemas a la hora de tener toda la red municipal infraestructuras viarias en condiciones porque es muy complicado el servicio, hay que realizar mucho esfuerzo en lo que es la recogida de basuras, por ejemplo. Es decir, la población dispersa obviamente tiene sus hándicas, produce los problemas de gestión a la institución, pero luego tiene, yo creo que algo muy interesante, que es que yo creo que en base a esos núcleos poblacionales dispersos ha hecho que ICO tenga y seamos el pueblo que más tradiciones vivas conserva porque funcionan como verdaderos pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. El Amparo, Las Abiertas, La Cruz del Camino, son entes poblacionales donde incluso tienen sus ventas, funcionan sus paroques, su diversidad. Uy, con la mancha estamos hablando de dos mil y algo, ¿no? Pues es. Entonces, superior incluso con algunos núcleos poblacionales de la Isla Baja, ¿no? Sí. Claro, es en definitiva un valor, por supuesto, pero darle servicio es cortoso y complicado. Eso no quita ni supone ningún tipo de disculpa, al contrario, estamos trabajando para que la red municipal viaria en el caso Ico de los Vinos que cuando se levanta y se va a asfaltar no solamente se asfalta, sino que ya se ha asfaltado. El otro día dejamos ya asfaltado la Virgen de la O, se hacía, conseguíamos que se asfaltase, pero ya se dejó preparada la red de distribución de agua. En la buen paso que se han actuado en algunas de las vías pues también se ha hecho lo mismo. Ahora que se va a hacer pues actuaciones en medianía y medianías altas también ha sido en la zona de las canales, ¿no? Que comunica esta parte histórica de Ico del casco con la zona de las canales. Bueno, pues en cualquier momento, en cualquier actuación que estamos realizando de infraestructuras viarias, no solamente se asfalta, sino que también se deja preparada la red porque Ico tiene un déficit importante. Lo estamos cubriendo obviamente a través de estas fórmulas y esfuerzos, ¿no? Para que no pase lo que pasaba hace un montón de años que siempre se asfaltaba, no en este pueblo sino en un montón de sitios, oye, desde el ayuntamiento se está asfaltando y después a los dos meses abren de nuevo la calle para hacer algo. Bueno, eso ya no pasa, ¿no? No, normalmente se intenta evitarlo, pero en algún momento la gente ve que hay una actuación y luego llega un vecino porque tiene que levantar por un tema de aguas, porque también hay aguas propias y privadas, ¿no? y piden su autorización y tienes que dar el servicio, ¿no? Pero es verdad que se intenta que cuando se va a actuar y se va a asfaltar, pues la red municipal, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Entre la calle Hércules y la entrada al Parque del Drago e incluso más allá donde empieza el antiguo Bar Gloria, todo eso está preparado para asfaltarlo, pero antes, ¿qué hicimos? sin estar previsto ya que estábamos pues en el tramo entre el Bar Gloria y la calle Hércules, pues ya se dejó preparada la red nueva, ¿no? Y entre la calle Hércules y la entrada al Mariposario pues ya se dejó preparada, hubo una actuación que no estaba prevista y se dejó preparada la red municipal de agua. En esa zona no estaba, no había red, venía por otras calles y hemos considerado para reforzar la zona hacerlo. Ahora está pendiente de una autorización de Cabildo para ampliar la acera desde lo que son las escaleras donde están los baños en la plaza de Andrés Lorenzo Cáceres hasta la entrada al Mariposario pendiente de la ampliación de la acera para luego hacer el asfaltado que es lo que queda, ¿no? Bueno, las actuaciones son en el casco pero obviamente fuera del casco también en todo y cada uno de los núcleos poblacionales. En La Vega se están realizando actuaciones de mejora de nuestras vías locales, ¿no? Ahora en Marengo en la zona de Los Piquetes la Cua del Viento se van a realizar unas actuaciones importantes. Ahí más integrado en el medio obviamente no puede ser asfalto. Luego, bueno, se van dando paso obviamente en las infraestructuras, ¿no? Diarias ha sido un objetivo. Se va a poner más dinero ahora con el remanente, están los presupuestos, creo que hay una bolsa importante de financiación para seguir trabajando, pero la Red Municipal de Infraestructuras Culturales, la Cruz del Camino y los vecinos ahora con las fiestas pudieron disfrutar el centro cultural rehabilitado, ¿no? Bajo cánones de eficiencia energética, ¿no? Con nuevas luminarias que, bueno, es una forma de proteger el medio ambiente, ¿no? Y que hace que sean, pues incluso hasta tienen parqué, ¿no? Porque hacen que sean más agradables en unos entornos que nuestras medianías y medianías altas pues son muy, muy frías, ¿no? Así que, bueno, la infraestructura deportiva, se han retomado las obras en las granaderas, por ejemplo, que estaba parado porque es la zona de la... Y costa llena de cuevas y si encuentras y pinchas y te encuentras que hay cuevas, pues supone el hecho de que se refuercen los cimientos y se tenga que cambiar proyectos. Fíjate que se ha supuesto superar el 50% de más de la obra, más presupuestos, proyectos técnicos, pero bueno, ya se han retomado las obras, ¿no? Así que las obras en los vestuarios del campo de fútbol que están, esperemos que se pueda iniciar la liga ya la nueva temporada con las obras del campo de fútbol terminadas, ¿no? De los vestuarios, ¿no? Hay una actuación que se está haciendo deportiva también en Santa Bárbara con la idea de mientras llega el plan general y el futuro nos permite tener una ciudad deportiva, pues en la instalación de Santa Bárbara se ha reconvertido ese polideportivo en un campo de fútbol 5 donde también va a haber un arrobaloncesto y elementos para que los pequeños y los mayores disfruten también aquel entorno. Bueno, pues se va a utilizar, se va a reconvertir una cancha en un campo de fútbol 5 para desatascar un poco el único campo de fútbol que tenemos, pero eso no es culpa de nuestra gestión ahora, viene como consecuencia de que durante muchísimos años no se apostó por la planificación y no se apostó por la infraestructura deportiva, así que, bueno, son hándicaps que tenemos pero que vamos superando, ¿no? ¿De remanente, de ahorro, cuánto tiene el ayuntamiento? 16 millones de euros tenemos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021. ¿Pero estás de acuerdo que eso hay que gastarlo? Porque en alguna entrevista contigo, es verdad que decíamos aquello de que cuando no se podía utilizar el remanente de los ayuntamientos, no es un banco el ayuntamiento para ahorrar. Por supuesto, y por eso hemos incorporado una cantidad importante en la liquidación de, bueno, en el mandato anterior con la liquidación del 2020, en el ejercicio 2021 incorporamos una cantidad de dinero a finales del año 2021. Ese dinero se va a ir ejecutando poco a poco, se incorpora al inicio del año con una operación que hay que hacer y ese dinero se va a ir gestionando y ejecutando. De la misma forma que ese dinero que pretendemos incorporar ahora, si es una inversión, se irá ejecutando. Cuando va a gasto corriente pues lo puedes, el destino, la ejecución es inmediata y tienes que hacerlo. Claro. Pero en el caso de inversiones es un poco distinto. Claro, es un dinero que tú necesitas para hacer inversiones y no lo puedes usar. Pero eso es verdad que gracias a que se ha entendido por parte del Estado y gracias a que el municipalismo estuvo atento y lo defendió. No estuvieron ustedes peleando ni nada los alcaldes. Porque se pretendía por parte del Estado coger el dinero que teníamos en los bancos y bueno, yo creo que eso no puede ser ahora mismo pues cabe para el gasto corriente, para la acción social y sobre todo para inversión. Pusimos incluso en el ejercicio pasado a finales pues un dinero que está ahí para que tenemos que ser capaces de ejecutar que en el entorno de la playa San Marcos pues también como le han quitado del proyecto la parte urbana pues dijimos bueno, pues un millón 700 pues que vaya, ¿no? O por ejemplo para la terminación del centro visitante que el gobierno de Canarias nos había dado una parte nos faltaba otra para terminar bajo rasante pues también poníamos una parte de dinero municipal dinero remanente de tesorería a finales de año que está ahí para ejecutarlo, ¿no? Bueno, en ese proceso de ejecución pues estamos, ¿no? Esa fue la liquidación y bueno, nuestro nivel de ejecución no es como dice pues la oposición que ha salido a decir, no, pues que tenía, bueno, hay datos, primero se falta la verdad o se falta la verdad o no se sabe interpretar los números cuando los tienen a disposición, ¿no? O sea que, bueno, nos gustaría que las cosas fueran pues más rápidas y ejecutásemos más pero bueno, desgraciadamente la estructura municipal que tenemos en la que también estamos trabajando para mejorar y obtener pues más técnicos que nos permitan ejecutar las cosas, ¿no? Me gustaría que fuera un ayuntamiento tipo Larotava que está muy estructurado, que tiene una tradición de funcionamiento pero bueno, es lo que es sin perjuicio de que se esté trabajando para salvar los obstáculos actuales y también trabajando para incorporar más personal que nos permita que la gestión municipal sea más rodada y más fácil, ¿no? Alcalde, usted ha tocado la puerta al Cabildo Tenerife, gobierno de Canarias, ya están apostando por ICO de los vinos, recientemente teníamos la visita al presidente del Cabildo, vino, ¿no? Vino, bueno, por fin a ver el centro de interpretación, yo creo que se llevó una, bueno, una muy buena impresión de las posibilidades que tiene el centro de interpretación que no solamente puede ser, debe ser un edificio singular de ICO, pero no solo debe ser de ICO, debe ser un edificio singular de Tenerife y de Canarias, ahí el Cabildo tiene que mojarse, hasta la fecha no se ha mojado, el gobierno de Canarias sí se mojó echando un empujón, ahora mismo han vuelto a poner, nos anunciaba el director de Infraestructura Turística del gobierno de Canarias 100.000 euros más para terminar bajo rasante, pero en el caso del Cabildo de Tenerife con ICO, pues yo creo que la actitud ha sido, pues, bueno, si es verdad que hay una buena relación personal con el presidente, pero usted solo transmitió al presidente cuando vino, sí, sí, pero está claro que no le dejan hacer sus propios compañeros, el Partido Socialista y el Partido Socialista y el Partido Socialista de los Vinos, obviamente, la consigna que han dado para allá y fuera es que decir que en ICO no llegue absolutamente dinero y que no hayan actuaciones, ¿no? No es que el alcalde por la posibilidad dice, no, porque se está peleando, no, hombre, llega un momento en que uno tiene que alzar la voz y si resulta que... Por lo demás con el número de habitantes que tiene ICO, ¿no? Claro, pero si resulta que llega... Si tienes un Partido Socialista de los Vinos que le dice al presidente del Cabildo que se lo olvide ICO y la inversión, pues es complicado que yo no salga a decir, hombre, que eso está sucediendo, mi obligación es denunciarlo, ¿no? No es que me lleve mal, yo me llevo bien con el presidente, pero es que tampoco al presidente del Cabildo, al contrario, le están diciendo y mandando su compañero de ICO que es que en el caso de ICO de los Vinos, Cabildo y gobierno con signos socialistas, por ejemplo, teníamos pendiente de abrir una oficina liquidadora montada que venía desde tiempo de Fernando Clavijo que se ideó cuando yo fui alcalde en el mandato anterior y que trabajé estando en la Dirección de Patrimonio y Contratación y lo cierto es que con un cartel que tenía afuera el año pasado decidieron no abrirlo, pero no solo no abrirlo sino que la desmantelaron, se la llevaron a día de hoy, pues hay una tienda de ropa infantil, pero fueron capaces los del Partido Socialista de decir que esa inversión se fuera de ICO por lo tanto casi 300.000 euros tirados a la basura esa es la actitud entonces frente a eso y le añade que la estrategia del Cabildo por parte de la presidencia ha sido muy discrecional, creo que se ha perdido pues la senda que se tenía de una planificación ordenada, consensuada con todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife a través del Medi y Fedecán que con esos dineros que incluso son y tenían un destino que eran los ayuntamientos de Canarias y el Fedecán bueno en el caso de Tenerife se hizo una estrategia planificada a lo largo de los años donde con los dineros de ese antiguo ISTE y con la aportación municipal y la aportación del Cabildo se montó toda una estrategia de planificación plurianual que obviamente se ha encargado por parte del gobierno actual entonces bueno la inversión es discrecional y hemos visto pues que el dinero va pues a lugares donde tienen el signo del Partido Socialista en el caso de la presidencia del Cabildo de Tenerife luego le hemos pedido y menos mal que ya ha venido pues que actúen en Boquín que está pegado al Parque del Drago que puede ser interesante ver de qué forma somos capaces de coordinar la gestión primero que no esté abandonado Boquín y luego que se pueda cogestionar conjuntamente con el Parque del Drago porque está llamado a tener una continuidad a que el Parque del Drago y la finca Boquín trabajen en una misma línea de cogestión y que las dos instituciones sumen bueno ya por lo menos ha venido y se ha comprometido a pensar en ver cuál es la solución y dejar que bueno y evitar que Boquín siga estando abandonado yo no voy a pedir como en otras épocas que bueno llegado el caso pues habrá que valorarlo pero lo importante es que Cabildo invierta en Boquín y que conjuntamente con el Parque del Drago seamos capaces de ponerlo en valor y poner en valor la posibilidad de hacer cosas en conjunto bueno nos hubiera gustado que la actitud del presidente del Cabildo fuera otra otra de las cosas porque venía del municipalismo y se comprometió con el municipalismo bueno me vale que el otro día yo le decía en el SIAP que un órgano que reúne a los alcaldes y al Cabildo le recordaba muy bien el plan de cooperación su consejero ha hecho una gestión interesante porque ha ido a hablar con los ayuntamientos está bien pues ese plan que tiene que ver que es interesante y que lo ha pactado y consensuado plan de cooperación bueno tiene que servir este momento para recuperar la estrategia que se tenía y que venía del mandato anterior de consenso y de planificación y a través de otros programas y que el MEDI los tenía bueno está bien el plan este pero ahora de cooperación donde se va a trabajar para destinar dinero en el sanamiento eso es importante lo necesitamos los ayuntamientos pero aparte de eso tienen que haber otros planes y es rescatar los anteriores y que la inversión del Cabildo en los pueblos y ciudades de Tenerife no sea un tema discrecional y que dependa exclusivamente por el signo político ojalá se recupere esa senda Alcalde terminamos esta entrevista pero antes me tienes que hablar de San Marcos yo no puedo ir de aquí si yo hablo de San Marcos bueno como sabes estamos pendientes hemos hecho una rueda de prensa hace unos meses yo anunciaba ahí pues el sometimiento a una consulta popular como sabes es competencia la autorización del gobierno de España ya tenemos que lo había anunciado un dictamen de la Universidad de La Laguna pero nos falta el informe del secretario que está decretado de principio de abril pues ojalá haga su informe ya ha ido a la comisión informativa a ver si hace el informe el secretario para llevarlo al pleno y poder tener el pronunciamiento en el pleno para pedirle al estado que nos autorice celebrar esa consulta pero también es verdad que yo anunciaba que si la cuestión se retrasaba poder hacer una bueno tener un plan B si cabe la expresión en el sentido de que el pueblo se pronunciara a través de encuestas y otras fórmulas de procesos pseudoelectorales bueno que con una serie de garantías podamos conocer cuál es la opinión de nuestra ciudadanía para mí es importante porque todo lo que podíamos hacer hasta la fecha está hecho hay un proyecto técnico que dice y defiende que en marea baja puede conseguir tener una playa con 10.000 metros cuadrados de superficie de arena marea baja que sea con arena natural era mi plantamiento hemos hecho lo que Costas nos decía es decir bueno nosotros ponemos arena pero hay que evitar que se vaya pues ya está la propuesta técnica que dice que la arena no se va a ir pero la diferencia es que Costas dice ahora bueno como han tardado en darle solución o respuesta a todo lo que se ha venido y han venido planteando pues obstáculos en el sentido de que decían que su proyecto era el que en su día habían dicho pero bueno finalmente hemos presentado la propuesta que nació en su día desde ICO a través de esa propuesta primero es Plan y luego gestur del gobierno de Canarias el gobierno de Canarias le ha presentado esa propuesta técnica que es la propuesta técnica que ha salido desde ICO y ahora lo que hace falta es rematar la jugada es decir Costas ahora dice bueno como la recarga con arena natural es necesario los estudios de informe medioambiental pues que ponga arena machaqueo y nosotros le hemos dicho espere un momento donde hemos esperado y hemos trabajado y estamos al final del camino pues igual cabe hacer el esfuerzo y hacer los estudios de impacto medioambiental que el pronunciamiento de Costas dice bueno es posible lo que nos han planteado hacer la recarga de arena natural puede pero necesita el estudio de informe medioambiental y nosotros decimos pues hágase no porque se tarde en hacerlo vamos ahora a tirar la toalla y que se le ponga lo que Costa siempre ha querido que sea la recarga con arena de machaqueo entonces como esta situación está así yo me siento en la obligación de contar la ciudadanía hemos hecho todo lo que nos hemos comprometido propuesta técnica y la solución y esta y es como si tú tienes que hacer una carrera de 100 kilómetros y vas por el 95 y tiras la toalla bueno cabe hacer el único esfuerzo pero es posible que Francis y el grupo de gobierno esté equivocado y es posible que ya la gente le dé igual y que quiera incluso que se le ponga arena machaqueo yo creo que sería un error creo que debemos seguir luchando por la recarga de arena natural que es posible que en la bahía hay 16.000 metros cúbicos de arena diagnosticado determinado a través de estudios de informes y que por fuera del Muelle Grande hay una hay una bolsa en cantidad y calidad y si no otros bancos en la isla que permiten esa recarga para acelerar el proceso bueno eso yo creo que tiene que ayudarnos a determinarlo el pueblo porque es posible que uno esté equivocado y ya la gente no quiera ni siquiera esperar y desee que le ponga arena machaqueo así que por eso hemos preparado pues esta posibilidad que es la consulta para eso es necesario pues un informe del secretario para llevarlo al pleno tenemos ya el dictamen del Departamento de Derecho Constitucional de La Laguna de la Universidad de La Laguna de nuestra universidad que nos dice que es posible y como tiene que hacerse la cuestión pues la propuesta que está preparada está pendiente nada más que del informe del secretario para poder tener el pronunciamiento del pleno y si la cuestión se retrasa o larga pues hemos anunciado y lo hacíamos también que buscaríamos un plan B llegado el caso y hay otras fórmulas de conocer cuál es la opinión de nuestra ciudadanía yo creo que es importante conocer siempre lo hemos hecho contando con la ciudadanía no de espalda a la ciudadanía para que no pase lo que pasó en los años 80 hay que partir que todo esto nace por una actuación que el pueblo no conoció no participó en el diseño y de ahí viene esos males el refugio pesquero es la causa del problema de pérdida de arena en la playa San Marcos y que sepan los vecinos que la propuesta técnica la hoja de ruta contempla un retranqueo del refugio pesquero pero eso no se puede hacer de hoy para mañana pero lo que se haga ahora con ese talud escondido debajo de la muralla y esa recarga arena natural es algo que servirá para el futuro es verdad que lo ideal es el retranqueo el refugio pesquero sí por eso hemos conseguido llegar al acuerdo con el club náutico y resulta que ese talud que está pegado a la carretera que a su vez está pegada al refugio pesquero pues hemos llegado al acuerdo para que ese talud sea municipal ya hay un acuerdo con el club náutico un acuerdo autorizado y avalado porque ha sido aprobado por el juzgado ese talud más la carretera nos permitirá retranquear el refugio pesquero y al retranquear el refugio pesquero nos permitirá un mejor perfil de la playa y que los técnicos defienden que eso sería bueno bueno pues pero para conseguir mover todo eso resolver la cuestión administrativa de ese talud que ya es municipal pero hay que hacer una figura jurídica complejo inmobiliario con el club náutico porque sería una copropiedad ¿no? además nos da el derecho de pase por debajo del club náutico para conseguir comunicar San Marcos con Moniz toda esa estrategia está bien es cuestión de tiempo pero de momento tengamos un perfil y tengamos unas actuaciones que nos permita tener arena en la playa San Marcos y cuando se den las condiciones porque vamos a seguir peleando retranqueemos el refugio pesquero no renunciamos a eso por supuesto pero de momento tengamos arena y tengamos arena natural por lo menos desde mi humilde opinión creo que San Marcos y Cos merece porque la tiene recuperar la arena natural no meter arena machaqueo que sepan los que nos oyen si no lo saben que la arena machaqueo no es que es la arena natural que surge de un proceso de acelerar el proceso de erosión y que coges callado de la playa San Marcos aceleras con unas máquinas o lo que sea y consigues tener arena natural no arena machaqueo son áridos traídos de fuera de cantera que obviamente se lavan se tratan pero no exactamente la arena natural entonces bueno yo creo que esa decisión puede ser que esté equivocado en la pelea yo estoy con ganas ilusión y si el pueblo me dice a pelear por la arena natural pues pelearemos si el pueblo dice que está cansado y que quiere que transitoriamente pues haya arena machaqueo y que sigamos trabajando pues las palabras del pueblo son sabias y es a lo que nos debemos así que en ese momento estamos no es porque no tengamos las cosas claras sino porque llega un momento en que hay que también la democracia no solamente son cuatro años la democracia también es contar con la ciudadanía y lo hemos hecho en muchos temas pero en este también fíjate que el 25 de julio del 2019 tras las elecciones abrimos un proceso de debate con la ciudadanía llevando la propuesta técnica a la playa luego a nuestros barrios estuvimos hasta enero del 2020 pues discutiendo y conociendo la opinión de la gente de los partidos políticos esa es un poco la forma que tenemos de entender la política contar con la ciudadanía y que quede bueno ese encuentro pues a través de los distintos sea a través de los distintos procesos de participación ciudadana alcalde gracias pero bueno perdón no hemos recuperado tenemos la bandera azul este año nuevamente es decir no fue fácil lo que conseguimos el año pasado que es recuperar la bandera azul después de más de 20 años que no se tuvo porque se había perdido no solamente la recuperamos el año pasado sino que este año pues hemos dado otro pasito que es defender seguir teniéndola es decir hemos conseguido tener este año también la bandera azul que algunas cuatro playas de Tenerife la han perdido luego no es fácil defender y mantenerla es verdad que no tiene es verdad que nos falta es decir el que nos esté escuchando en la playa tiene arena es verdad que nos gusta ha habido un proceso de pérdida de arena pero eso no significa que no tengamos unas aguas en condiciones y que tenga servicios aquello y que sea un espectáculo de la naturaleza por los atardeceres allí es un sitio bueno muy muy querido no solo por los icodenses sino por la gente de Tenerife es un sitio agradable bonito que uno se puede bañar durante todos los meses del año porque es un abrigo perfecto obviamente llegan otros momentos marejadas potentes de nuevos momentos que es más complicado pero allí prácticamente es una piscina una caleta natural que casi estás en una piscina muchos años muchos meses o días del año así que creo que la gente que nos esté escuchando es verdad que estamos en esa pelea para tener la playa en la situación ideal que es con 10.000 metros cuadrados de superficie de arena marea baja pero que tiene arena y que la playa está esperando no solo porque los icodenses lo disfruten sino por los que nos están escuchando que venga a echarse un bañito en la playa de San Marcos que sigue siendo un sitio idílico eso le iba a decir para terminar el programa que invitar a todo el mundo que nos está viendo a que viniera Ico de los Vinos no solo a la playa sino a todo el municipio bueno creo que lo he hecho desde el principio de la entrevista pero ahora para terminar en el sentido de que cualquier momento es bueno para venir a Ico y ahora con estos momentos más estivales pues que sepan que estamos en fiesta en nuestros pueblos esos pueblos que han hecho que Ico sea el pueblo que más tradiciones conserva de toda España incluso así que que vengan que pueden venir a disfrutar de un día un fin de semana que tenemos un comercio muy potente que tenemos muchos restaurantes preparados con una gastronomía en el que el plato estrella el condumio conejo lo pueden disfrutar también y que además tenemos bueno muchas camas no solo tenemos cinco hoteles emblemáticos en el entorno del casco histórico sino tenemos muchas casas de turismo rural y viviendas vacacionales repartidas por nuestro territorio y Ico obviamente es una ciudad no solamente porque es de los más visitados toda Canarias por el emblema natural de Canarias que es el Drago Milenario sino porque además tenemos muchas camas que nos hacen repartidas no solo en el casco sino repartidas que hace que sea espectacular venir y disfrutar un fin de semana una semana en nuestras medianías imagínate ahora tenemos unos pinos aquí pero imagínate en muchas casas de turismo rural y viviendas vacacionales que están en nuestras medianías y medianías altas aparte de otros apartamentos en la playa de San Marcos también y en el casco histórico Ico tiene su patrimonio civil y religioso que creo que bueno lo hemos hecho con Semana Santa yo estoy seguro que mucha gente ha descubierto que Ico tiene una de las Semanas Santas más potentes de Canarias con el lo que fue el encuentro la procesión del encuentro o también la procesión de la procesión magna con el entierro bueno la Semana Santa pone manifiesto la importancia del patrimonio civil que se puede ver también a lo largo del año no solamente en el casco sino también en un buen paso o el amparo nuestro patrimonio por supuesto histórico civil y bueno y nuestro comercio insisto siempre creo que lo podemos decir uno de los centros comerciales al aire libre más potente de toda Canarias puede encontrar de todo en cantidad y calidad así que es una invitación a que vengan que disfruten con nosotros en cualquier momento del año pero ahora en verano que uno puede venir disfrutar bueno de nuestras temperaturas también a veces de la panza de burro en algún momento como hoy bueno que también es agradable el hecho de huir de esos calores del área metropolitana y viene pues también agradable no se broncea igual no pero que sepa que luego en la playa de San Marcos pues tiene pues el sol porque en esta parte de abajo de Riquel de la zona baja de Buen Paso ahí hay una franja siempre que el sol está presente así que en la playa de San Marcos siempre hay un solito agradable así que que vengan y que disfruten con nosotros que estamos deseosos que la gente venga a Ico de los Vinos ha sido un placer gracias por recibirnos como decía yo en este entorno mágico y único en el planeta mágico porque además no solo es porque así sino porque somos de los pocos pueblos ahora hay otro de Canarias pueblo mágico que es Ico de los Vinos gracias un placer que es Ico de los Vinos que es Ico de los Vinos así que Gracias por ver el video.